...pues sí, buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros... ...y sobre todo muy contento por los últimos datos que hay... ...aunque no echamos las campanas al vuelo... ...y por el baño en multitudes que nos dimos ayer... ...y además, pues tenemos la suerte y la alegría... ...de contar esta noche aquí con nosotros... ...con nuestro presidente provincial y diputado regional... ...que está a la derecha, Pascual Salvador Hernández... ...y aquí a mi izquierda, a Joaquín Robles... ...que es diputado nacional... ...y entonces, bueno, pues yo les dejo a ellos que... ...que podrán explicar y responder mejor a las preguntas que yo. ¿Pero, Pascual, cómo se inicia esta recampaña? Pues se inicia con mucha ilusión... ...ya lo vimos ayer cómo abarrotamos el acto... ...en el Príncipe de Asturias de Murcia... ...con nuestros líderes nacionales que vinieron... ...con Santiago Abascal, con Ortega Lara... ...y se palpa en la calle y se ve la ilusión... ...que tiene la gente, de que ha descubierto en vos... ...como una herramienta útil para poder cambiar las cosas... ...lo estamos viendo con los afiliados, con los voluntarios... ...continuamente que nos van ayudando... ...por lo tanto, tenemos mucha ilusión... ...de que los de la región de Murcia... ...se van incluso a mejorar... ...y esperamos que aquí en Mazarrón, en mi pueblo... ...que yo como diputado regional... ...siempre me considero diputado regional por Mazarrón... ...así tengamos también un excelente resultado. ...pues vamos a ver... ...como dice Pascual, con mucha ilusión por parte de todos... ...y esperando mejorar los resultados... ...pero no hay que echar las campanas al vuelo... ...hay que ser prudentes... ...y recordar siempre que estamos al servicio de la nación... ...y que hemos dado voz en el Congreso... ...los 24 que hemos estado allí... ...a una gente que pensaba... ...que su forma de pensar estaba como proscrita... ...nosotros hemos alzado la voz... ...contra lo políticamente correcto... ...contra la ideología progre... ...y por fin, estas personas... ...más de 3 millones, esperamos que sean estas elecciones... ...pues tienen voz en el Parlamento... ...y queremos seguir dándoles voz allí. ¿Qué ha podido suceder para ese vuelco... ...en el caso de Vox... ...en las encuestas que han dado ya hasta 41 escaños... ...¿qué ha sucedido en la calle para que se dé ese vuelco electoral? Bueno, el vuelco electoral se tendrá que dar el día 10... ...de momento son solamente encuestas... ...y las encuestas, nosotros no hacemos mucho caso de ellas... ...porque son armas arrojadizas... ...en el mes de abril llegó a haber alguna encuesta... ...que nos daba 70 diputados... ...y en rigor lo que ellos buscaban... ...era movilizar al electorado del PSOE... ...con la excusa esta peregrina... ...de que nosotros somos la ultraderecha... ...el demonio que viene... ...cuando somos un partido de los más moderados, pero bueno... ...y seguramente las encuestas obedecen más a eso... ...que a otra cosa, pero en fin... ...hay que ser muy prudentes... ...y ojalá que tengan razón las encuestas... ...si no sean 40, sean 120, vamos... ...pero en fin, hay que ser moderados y prudentes. ¡Gracias! 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 ...